¿Qué tal? Mi nombre es David Ruiz Puedes encontrar mi trabajo en Instagram como DavidRuizFotos Hoy vamos a hablar de un tema que cuando estamos comenzando puede ser un poco confuso O sea, ya tomamos todas las fotos, la sesión, seleccionamos qué es lo que queremos Ahora viene el tema de la edición, pero no sabemos qué es lo que tenemos que corregir O sea, ¿quién me dice a mí qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Es muy subjetivo Pero acá te voy a traer tres errores que casi todos cometemos cuando estamos comenzando No cuidar los tonos de piel Pasa cuando estamos comenzando a utilizar técnicas de retoque en la piel Estamos revelando en Lightroom Estamos haciendo todo este invento para conseguir una foto mejor de la que ya tenemos La cara tiene que tener el mismo tono que el cuello, brazos O sea, que tiene que ser todo muy prolijo Pasa a veces que las modelos se maquillan ellas mismas Y de repente ella está bronceada en todo el cuerpo Pero utiliza su base de todos los días y la verdad la cara le queda súper blanca Es muy sencillo corregir los tonos de la piel Son toques muy sutiles pero que en verdad hacen la diferencia Para corregir esto en Photoshop fácil Pues crear una capa nueva Colocarla en un blending de color o tono Seleccionar el color que consideras que está bien Y pasarlo por la zona que no te gusta el color De repente vas a ver que o se ve feo o se ve muy saturado Pero a esa capa le tienes que bajar un poco la opacidad Y listo Esto que te acabo de decir aplica en muchos blending O sea, juega hasta que consigas cómo dar con ese color de piel que quieres Me refiero, puede ser en luz suave, luz fuerte, tono, saturación, color Juega Juega con el blending y baja las opacidades hasta que consigas un equilibrio También a veces lo que hago es que de repente El tono de la cara que está mal Lo selecciono y pinto un poco en la zona cerca Y a eso le bajo muchísimo la opacidad Y así como que emparejo todo O sea, no es como que lleve este lado hasta un extremo No, es un toma y dame Perder la textura en la piel Está cool que quieres de repente corregir ciertas imperfecciones en la piel de tu modelo Pero ya dejarla como un maniquí no está bien No se ve bien Te voy a dejar acá en la pantalla Los títulos que tienes que buscar en YouTube En YouTube hay infinidad de videos de cómo hacer separación de frecuencia y dodge and burn Con estas dos técnicas vas a conseguir un acabado mucho mejor Al principio vas a hacer un reguero, un desastre Pero estás aprendiendo Uno cuando está aprendiendo no exagera todo En ese punto justo en el que dejas de exagerar todo Y comienzas a crear un look natural O tu firma o tu sello de edición Todo va mejorando Y por último, número 3 Borrar todo el volumen en la foto Viniendo del número 2, donde es hacer separación de frecuencia y dodge and burn Puede que lo hagas muy bien, muy mal O sea, que se vea volumen en la foto Que las sombras sean sombras, que las luces sean luz Que la cara sea totalmente plana No está bien Para esto, con sinceridad Tienes que buscar muchísimos videos de maquillaje O sea, no te digo que vas a ser un maquillador profesional Pero los maquilladores tienen técnicas que se llaman contouring Contouring No sé, contorno Y sencillamente lo que hacen es hacer zonas en la cara Claras y oscuras Y con esto contornean Con esto cambia la forma de la modelo Y hacen que sea mucho más agraciado Esto lo podemos hacer en Photoshop Con el dodge and burn Oscureciendo zonas de la cara Y aclarándola Para darle más volumen Y de repente resaltar mucho más sus pómulos, por ejemplo Por último, creo que el mejor consejo Que le puedo dar a una persona que esté comenzando a editar Es que no quieras crear una persona nueva O sea, tu modelo Es tu modelo Esa persona existe Esa persona tiene amigos Y está muy mal que de repente Tú le cambies la vida por completo Y todos sus amigos van a decir Eso es Photoshop No seas así Simplemente trata de buscar Que tu modelo se vea en su mejor día De piel De cabello De rostro De todo Eso es lo que se quiere con la edición No cambiar la vida de las personas Comienza Edita Equivócate O sea Esto es un proceso de aprendizaje Hace dos, tres meses No editaba igual a como edito hoy Todo va cambiando Ve evolucionando ¡Suscríbete al canal!